Qué bonitas ya se van viendo. Mira aquí, este tocón como está. Y están ya pasadas, la mayoría. Muy pasadas. Algunos hay que pueden aprovecharse, pero están bastante tocadas. Y estas sí son nuevas. Mira, mira por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y por ahí. Y esta es cojónuda. De verdad. Y esta. Y aquí he visto otro tocón, que también tiene unas pocas. No sé cómo estarán. Mira, aquí hay otro. Bueno. Este también está bien surtido. Y este ya están la mayoría pasadas, pero aún hay algunas buenas. Voy a mirarlas a ver. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Aquí he visto otras pocas, otras poquitas. Voy a cogerlas. Y aquí tengo otro supertocón con muchas. Aquí uno. Y aquí otro. Tiene bastantes tocadas por estas estanzanas. Sanísimas. Tiene bastantes. Tiene bastantes. Estas ya las voy a dejar que están. Están pesaditas. A ver. Sí. Están pesados por este nido de aquí. Este es bueno. este es bueno ah 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 y aquí otro súper tocón con muchas ya pasadas a ver esta esta está bien ah 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 Al final, una buena mochila de setas de chopo. Gracias por ver el video.